Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso en el curso de química, vamos a hacer un repaso de la semana número 13, la semana número 15 del actor Círculo de la Bresa Marcos. Vamos a ver los temas, bueno vamos a ver el tema de química orgánica, pero vamos a hacer una primera parte de química orgánica y en el siguiente video vamos a ver ya la última parte de química orgánica. Bueno, este tema, recuerda que este ciclo va para la Bresa Marcos, pero también obviamente para el examen de emisión de San Marcos, todos estamos apuntando también al examen de emisión que viene dentro de poco. Y bueno, siempre comenzamos la clase agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia, muchísimas gracias, un fuerte aplauso para todos ustedes y por favor no olviden de dejarnos un like que de esa manera nos van a apoyar simbólicamente, ¿no? Ahí apareció nuestro gatito, que se porta bien, se porta mal, es un poco terrible, pero bueno, lo queremos como queremos a todas nuestras mascotas, así es, ¿no? Así es, bueno, comencemos la clase rápidamente, vamos por acá, no dice por acá, química orgánica, la química orgánica estudia las sustancias constituyentes de los seres vivos, estos son compuestos orgánicos que tienen como base al carbono o al respecto señales alternativas que sean correctas. Vamos a ver, primero, los carbonos se unen por enlaces covalentes, correcto, sus carbonos se unen por enlaces covalentes al compartir electrones de valencia, recuerda que los electrones de valencia son los últimos en sus estados energéticos, ¿no? Segundo, son termolábiles, no resisten altas temperaturas, correcto, son termolábiles, se descomponen con el aumento de la temperatura. La siguiente, sufren reacciones de combustión, correcto, los compuestos orgánicos presentan reacciones de combustión como por ejemplo los hidrocarburos. Y por último, son muy solubles en solventes polares, no, son solubles en solventes apolares, no polares. Un ejemplo sería el ciclo hexano, te lo incorrecto va a ser la letra D, la respuesta optimo, va a ser la letra D, así es. Vamos con el siguiente ejercicio, recuerden que acá hay que ver teoría y práctica también, o sea, no todo es pura fórmula, etcétera, etcétera, no, no, no. Acá sí es una aplicación de la teoría, ¿no? Las cadenas carbonadas saturadas presentan carbonos primarios, secundarios, terceros y cuaternarios en su estructura. Con respecto a la siguiente estructura, determinar respectivamente el número de carbonos primarios, secundarios y terceros, ¿no? Acá, que lo estamos llevando por acá. Les explico. Va a ser primario, la letra C es carbono, primario cuando veamos un solo enlace, nada más, este es primario. Secundario cuando tenga obviamente dos enlaces, tercero cuando el carbono tenga tres enlaces y cuaternario cuando el carbono tenga cuatro enlaces, nada más. Entonces, vamos a fijarnos acá, a ver, profe, acá solamente hay uno, acá solamente hay uno, acá solo, el carbono, ojo, el carbono, acá solamente hay uno, el carbono, profe, acá solamente hay uno, uno y uno, y no hay más. Entonces, todo lo que es de rojo tiene un solo enlace, el carbono se llama primario, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete carbonos primarios, ya está, listo. De la misma manera vamos a contar lo que tenga secundaria, a ver, profe. Secundaria, yo no le creo acá, acá es un cloro, no, recuerda que es entre carbonos, ah, ya, uno y dos, ahí está. Luego, acá tenemos uno y dos, ahí está, ¿ven? Ahí está. Luego tenemos por acá uno y dos, o sea, arriba y abajo, ya está. Profe, y acá, vamos a ver, acá tenemos este de acá, uno y dos, este de acá, uno, dos, tres, cuatro secundarios, y el de acá, pues, uno y dos, cinco, ya está. Tenemos cinco carbonos secundarios. Terciario, lo que tienen tres, bueno, este de acá, pues, este de acá, uno, dos, tres, ya está. Nada más un terciario. Cuaternario, lo que tienen cuatro, uno, dos, tres y cuatro, este de acá, ¿no? También este de acá, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro, dos cuaternarios, y ya está. Y esa es la respuesta, nada más, ¿no? Siete carbonos primarios, o sea, va a ser siete, cinco, uno y dos. Siete, cinco, uno y dos, la respuesta, of the most, lo va a ser la letra B. Y ya está. Y se acabó. Aunque no lo crean, son preguntas de examen de admisión que han venido muchas veces, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio rápidamente. Recuerden ustedes que acá tienen que saber la teoría, pero también es practicar. Mientras más practiquen, mejor para ustedes, ¿ya? No se acostumbren, no se acostumbren ustedes a que todo lo haga el profesor. Ustedes tienen que poner su parte porque de esa manera también aprenden más rápido las matemáticas. Y recuerden ustedes que el profesor no va a dar al examen de admisión, sino ustedes van a dar al examen de admisión, ¿ya? Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos por acá. Los halogenuros, ¿no? De alquinos son compuestos orgánicos derivados de un alcano en el cual se ha sustituido uno o más átomo de hidrógeno por un halógeno. Con respecto al halogenuro que se muestra, selecciona una alternativa que contiene su nombre. O sea, todo esto de acá, ¿no? Que lo vamos a poner por acá un poquito más grande, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Les cuento, les cuento. Lo que hay que hacer es enumerar, ¿no? La cadena más larga, yo puedo empezar así, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ojo, enumerar los carbonos, ¿ah? Puedo ir ahí, ¿no? Entonces, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Se dan cuenta? Nueve. Si empiezo por acá, a ver, uno, dos, tres, los carbonos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¿Se dan cuenta? Es puro nueve. Pero, ¿qué pasa si hago esto? Ojo, los carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Se dan cuenta? Es diez. Yo tengo que elegir la cadena que sea la más larga. Entonces, esa, ahí empiezo a enumerar. Entonces, tengo uno, dos, el número, ¿no? Los carbonos. Listo. Cuando me den cuenta, este de acá, el CH3 se llama metil. CH3 se llama metil. Y, ojo, esta combinación, recuerda, que esto de acá se puede escribir como C2H5. ¿Sí o no? Cinco hidrógenos, dos carbonos. Y eso se llama etil. Ah, ya, profe. Listo. Entonces, yo voy a tener, ahí voy a borrar esta partecita. Mira, ¿cómo se escribe? ¿No? Ahí, profe. Primero, voy a enumerar los cloros. Acá está el cloro, cae en el número cuatro. Y el cloro cae en el número cinco. Se escribió así. 4,5, lugar 4,5, di de dos cloros. Ya está. Luego, profe, acá, tres, date cuenta, tres, y después voy acá, siete, ¿ya? Tres, ¿por qué? Recuerda que voy a contar este, el etil. Acá tengo etil y etil, ¿ya? En los tres casos sumen carbonos, habrán dos, y los hidrógenos cinco. En todos los tres casos se llama etil. Entonces, va a ser los números tres, siete, y repito siete. Tres coma siete siete, porque son, ¿cuánto? Acá hay dos. Uno, dos, tres, tri, de tres, etil. ¿Se dan cuenta? Ya está. Finalmente, acá, en el número dos, veo metil, y en el número tres, veo otro metil. ¿Sí o no? Dos coma tres, di de dos, metil, ahora sí. ¿Y cuánto es todo? Die es carbono, ¿no? De cano, ¿se dan cuenta? Y así se nombra, ¿ya? Entonces, será cuatro coma cinco, di cloro, tres coma siete siete, trietil, dos coma tres, dimetil, de cano. La letra C, acá lo pongo, la letra C, será la respuesta. La respuesta of talmosis. ¿Ya está? ¿Se dan cuenta? Esto tampoco, no parece, no es tan complicado como parece. Hay que conocer la teoría, ¿no? Le estamos explicando poquito a poco la teoría. Obviamente, para esto tienen que tener cierta base, pues, ¿no? Ustedes tienen que conocer la base que llevan en sus colegios, en las academias, qué sé yo. Y si necesitan más base, más teoría, recuerden que tenemos un aula virtual que es totalmente gratis, ¿no? Ahí van a ver siempre nuestros enlaces, en los comentarios, ponemos el enlace que te lleva el aula virtual. También ven un código QR que te lleva el aula virtual que es totalmente gratis. Ahí van a encontrar simulacros de San Marcos gratis, bibliotecas, ¿no? Tienen todos los cursos, los libros de San Marcos. Teoría completa, miles de ejercicios para que ustedes puedan desarrollar, obviamente, y también conocer un poco más de teoría. ¿Ya? Vamos por acá. Siguiente ejercicio. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos binarios constituidos por átomos de carbono e hidrógeno. Se utiliza como insumo en la industria petroquímica. Repito, señalar verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Vamos a ver. Número 1. La fuente de obtención de los alcanos es el petróleo y el gas natural verdadero. Su fuente de obtención son el petróleo y el gas natural. 2. Los alquenos tienen al menos dos átomos de carbono de hibridación sp2. Sí. Los alquenos pueden tener uno o más enlaces dobles en su estructura. Como vemos acá, un enlace doble. Luego, si tienen ese enlace doble, entonces tienen dos carbonos de hibridación sp2. Claro, o sea, cada carbono es sp2 y sp2 porque tienen un enlace doble. Recuerden eso, ¿ah? Y el último. Este compuesto es un hidrocarburo acetilénico verdadero. Se denominan hidrocarburos acetilénicos a los alquinos. La fórmula semidesarrollada es esta, que es la misma que apareció en la pregunta. Luego presenta un enlace triple. Y este es importante. Acá uno, dos, el tres, enlace triple. Y el compuesto es un alquino o acetilénico. Todos son verdaderas. En este caso, la respuesta óptima salud va a ser la letra A. Ya está. Se acabó. Vamos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Recuerden que química orgánica es bastante teoría. Bastante. Pero es el tema que viene más en todos los exámenes de admisión. Tengan cuidado. Los alcoholes son compuestos orgánicos bastante conocidos. Como ejemplo, el etanol presente en las bebidas alcohólicas puede ser ingerido con moderación. Mientras que el metanol puede ser tóxico para el ser humano. Bueno, con respecto a los alcoholes, podemos afirmar lo siguiente. Vamos a ver. Pueden ser clasificados como monoles o polioles. Incorrecto. Los alcoholes alifáticos pueden ser monoles si presentan un grupo funcional. O polioles si presentan dos o más grupos funcionales. Segundo, los de baja masa molar como el etanol son solubles en el agua. Sí, el etanol es un alcohol soluble en agua debido a que al tener una cadena corta predominan las fuerzas puentes de hidrógeno con las moléculas de agua permitiendo que se mezclen con facilidad. Y lo último, por oxidación pueden formar aldeídos o cetonas. Verdadero. Por oxidación, los alcoholes primarios pueden formar aldeídos y los secundarios pueden formar cetonas. En este caso será incorrecto, correcto, correcto. O sea, te pide lo correcto, ¿no? Solamente dos y tres. En este caso la respuesta oftalmosa salud va a ser la letra C. Y bueno, vamos con la última pregunta de la clase del día de hoy. Vamos por acá. Y no se olviden ustedes, muchachos, que si tienen cualquier problema en los ojos, el cuidado de los ojos es muy importante. Si quieren cambiar su lente, ¿no? Tal vez chequearse la medida de los ojos, la visión, digamos, ¿no? Bueno, cualquier cuidado con los ojos, ¿no? Obviamente pueden comunicarse directamente con la clínica de ojos. Hablamos de la clínica de ojos oftalmosa salud, ¿no? Que es la mejor clínica de ojos del Perú. A ellos los encuentran en el Facebook y en el Instagram como oftalmosa salud. Y también pueden comunicarse directamente a su WhatsApp al 971-065-576. Recuerden ustedes que oftalmosa salud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Así es, ¿no? Y bueno, gracias a ellos llega justamente este espacio, esta clase, este canal. Gracias a ellos, ¿no? Gracias al apoyo. Y bueno, muchachos, vamos con la última pregunta. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Vamos con la última pregunta de la clase del día de hoy. Vamos por acá. ¿Qué es lo que nos dice? Ajá, un poquito de teoría también. La anelina es un compuesto aromático homocíclico y es conocido un colorante textil, mientras que la primilina es un heterocíclico esencial para la vida, ya que forma parte del ADN. Con respecto a los compuestos mencionados, señale la alternativa que sea correcta. Acá tenemos la anilina, ¿no? Acá tenemos la pirimidina, ¿no? Bueno, nos dice la primera. ¿Ambos son hidrocarburos aromáticos? Incorrecto, no son hidrocarburos aromáticos, ya que están presentes átomos de diferentes, diferentes de carbono y de hidrógeno. Segundo, solo la anilina tiene estructuras resonantes, ¿no? Es incorrecto. Ambos compuestos son aromáticos, por lo cual presentan estructuras resonantes, ¿no? Los dos, no solamente uno. Tercero, la pirimidina tiene dos constituyentes. Incorrecto, la pirimidina no presenta sustituyentes, ¿no? Los átomos de nitrógeno son parte del anilo. Y lo último, ambos compuestos presentan seis electrones pi, ¿no? Es correcto. Ambos tienen seis electrones pi correspondientes a tres enlaces pi. Claro. Esto del enlace pi es cuando vemos enlaces dobles, ¿no? Pi y sigma. Enlaces pi. Pi y sigma. Cuando son enlaces dobles. Y acá vemos, pues, uno, doble, doble, dos, tres. Uno, dos y tres. Correcto. Ahí lo tenemos. Lo correcto es la letra D. Es decir, la respuesta oftalmózaro va a ser la letra D. Así. Y con esto hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Y si fue así, por favor, no olviden de dejarnos un like. Y también no olviden de suscribirse a este canal, que es completamente gratis, ¿no? Activen la campanita de notificaciones para que puedan ver siempre los nuevos videos que nosotros subimos. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Siempre despedimos la clase con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Y ya nos vamos a ver en la siguiente clase. Nos vemos. Chau, chau. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos que les haya gustado este video. Esperamos que les haya gustado este video. Y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.